¡Ay! ¡Abran! ¡Vinimos por ustedes! ¡Váyanse! ¡Lárguenme! Y nos lavaron con nosotros. Tú prometiste que nos ibas a cuidar. Perdóneme. Perdóneme. Yo no prometí, perdóneme. Perdóneme. Ya le dije, señor, que no tengo nada. Se lo juro por Diosito, señor Nargo. No tengo yo nada, por favor. Pues entonces nos llevamos a tu vieja. Mi esposa, no, por favor. Mi esposa, no. Nada más porque están muy chiquitas. Pero cuando crezcan, voy a regresar por ustedes. ¿Viste los ojos y el suelo? Sí. Lo que callamos las mujeres. En México muchas personas vivimos con una terrible enfermedad. La esquizofrenia. Mi hermana y yo luchamos con esta enfermedad y esta es nuestra historia. ¿Para qué quieres esa rata? ¿Que no tienes ya hartos bichos? Sí, pues. Ya tengo dos alacranes y una víbora narizona. Es para echárselos a los de las manos con ojos cuando vengan. No menciones ese nombre. Pues por eso atrapó los bichos. Para echárselos. ¿Crees que vengan esta noche? No sé, a lo mejor están cerca. Nos están vigilando. Ya varias veces he visto a lo lejos entre los árboles ojos rojos que nos miran. Todos los ojos nos miran, ¿verdad? Toditos. Por eso nunca hay que salir de la casa o ese día nos matan. Tú viste los ojos, ¿verdad? Sí. Mira, sigue asomándote y tú los vas a ver a lo lejos. Esos hombres son bien malos. Son brujos hechiceros. Pedro ya se tardó harto. Siempre se tarda harto. ¿Ya escuchaste? ¿Oyes? Se escuchan nadrar los perros. Ya viene. Ay. Yo los escucho aullar. No es él, son aquellos. Son, son, son ellos, están cerca. Muchacho, ¿tardaste en llegar? Es que... Pensé que no ibas a venir. No, padrino. Bueno, vengo por las cosas de mis hermanas. Sí, sí, entiendo. Ya te junté varios costales de tortillas duras para tus marranos. ¿Cómo va la cría? Ay. Pues, madre, hace mucho que no vendemos nada, padrino. Es que son momentos complicados, muchacho. No. Otro no nos compra nada porque... nos ven como apestosos. No, no digas eso, Pedrito. Mejor cuéntame. ¿Cómo van mis aigadas? Mejor, mejor. Ya casi no se enferman. Le mandan estos metacitos para pagar los de sus cosas. Oye. Estos suéteres también tejidos alcanzan para más. A ver, espérame. Mira. Frijolito. Arrocito. Huevitos. ¿Eh? Y está hambre. Para que no dejen de tejer. No, hombre. Esto fue más de lo que yo esperaba. Oiga, padrino, ¿eh? Es que a Luz le gusta en pedo eso. Llévatelos. ¿Sí? Aquí ni caso les hacen. Este es el de la niña. Ándale. No, llévate más, hombre. Llévate más. Gracias, padrino. Bueno, ya me voy. Ya ve que... Que ahí las hermanas siempre me... Pues es que siempre me están esperando. No. Claro, a que mis ahijadas no pueden estar sin ti. Me voy, padrino. Gracias. Ándale. Nos vemos. Están bien bonitos los... Estos que me trajiste. Pues ya sé que te gustan. ¿Te gustan? Si ni les entiendes, no sabes ni leer. Pues a mí me gustan los dibujitos. Ni me imagino lo que dicen. Yo te voy a enseñar a leer. Tú tampoco sabes leer. Ay. Pues el leer. Yo fui a la escuela antes de que... Bueno, lo voy a enseñar a contar. A leer, a contar. Mejor enséñanos cosas más... Más buenas como usar pistola. A matar. Bueno. Ya vamos a empezar con lo mismo. A comprar pistola. Yo me voy a comprar una, vas a ver. Voy a tejer muchos suéteres, voy a tener mucho dinero y voy a comprar una pistola para... para matar a esos desgraciados cuando regresen por nosotras. No, 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 no te duermas. Atrancaste bien la puerta y las ventanas. Está bien atrancada, no va a pasar nada. Como ayer, como antier, siempre está trancada. ¿Y qué tal si se quedó una abierta? No va a entrar ninguna mosca, hombre. Ya deja de molestar, ya duérmete. Está bien cerrada, no va a entrar nadie. Tú no te vayas a dormir, ¿eh? Te quiero bien despierta conmigo. ¿Yo por qué? A mí se me hace que hoy van a intentar algo. Esos lo van a hacer esta noche. ¿Qué vas? Dice y dice eso y nada. Yo siento que esta noche sí. Pero no te duermas, ¿eh? Te necesito conmigo bien despierta. No, 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 no. ¡Luz, luz! ¡Luz, luz! Despierta, despierta. ¿Qué pasa? Mira, mira. Una, una, otra... ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? Están aquí enfrente, Pedro. ¿Qué? Están enfrente. No es nada, hombre, ya duérmete. Ahí estaban, Pedro, te lo juro que ahí estaban. Es lo mismo con ustedes, ya duérmete, no es nada. Es que ya están aquí, ya llegaron, ya llegaron, ya vinieron por nosotras, Pedro, por favor, vinieron. Me tienen harto ya ustedes. Dios, no, no. Me voy. Pedro, no, no, no te vayas, por favor. Ya me voy, prefiero dormirme con los padres que quedarme con ustedes. No, no, Álvaro, no te vayas. Toda la noche es lo mismo, no me dejan dormir. No, no, por favor. Ven, ven, ven. No te preocupes. Mientras estemos adentro, no nos va a pasar nada, ¿eh? Aquí estamos bien protegidos, ¿sí? Sí. No te preocupes. No te preocupes. Hola. 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 Gracias. Gracias. ¿Por qué te saliste? Estaba la puerta abierta. Tienes que meterte siempre. Nunca te salgas. Yo digo que si estamos aquí un ratito no pasa nada. Claro que no. Los pueden ver. ¿Quiénes? Todos. Yo digo que todo lo que me dices es mentira. Claro que no. Yo he visto cosas feas y tú también las viste. No, yo no vi nada. Yo solo grité. Pero ya hemos visto cosas feas juntas, Luz. No, yo las veo porque tú me estás decidida y por eso termino viéndolas. ¿Viste? ¿Qué? ¿Qué pasó? Shh, 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 shh. Ay, no. No empieces. No. Eso fue un plumazo. Sí. Ay. 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 Son ellos. ¿Los llamaron con ojos? Sí. Clarito. Vi cómo mataron a un hombre y lo metieron ahí en esa bolsa. Lo mataron a plumazos. Pero como que esos parecen trabajadores, ¿no? Que no. Son ellos, pero son hechiceros. Pueden transformarse, pero nosotros tenemos el poder de ver quiénes son en realidad. No te dejes engañar, son ellos. Ay. Ay. Yo que sea de día, están aquí, vienen por nosotras. Hay que meternos. Sí, sí. Vámonos, vámonos. Niñas. Niñas, ya llegué. ¿Dónde están? ¿Qué hacen allá abajo? Irene, les traje nueces. Salgan. Ey. Les hablo. No podemos salir. Estamos escondidas. Los venimos. Mira nomás. Lo que pasa, anoche se queda anoche. No fue anoche, fue penitas. Les da igual molestar a cualquier hora y son muchos. Traen muchas armas. Mira. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque los vimos en la vereda. Dejaste la puerta abierta y yo me salí. Y pude mirar. Yo salí por ella para protegerla. Ah. ¿Sí? ¿Salieron? Se hubiera querido estar aquí para verlas afuera. Fue muy feo. Yo sentía que me moría. Pero ya sabemos que están aquí. Ay. ¿Sigues con lo mismo? Eso de la mano con los afuera hace mucho tiempo. Yo no invento nada. ¿Quieres pruebas? ¿Quieres pruebas de que vinieron por nosotras? Pues te las voy a traer. Así tenga que volver a salir. Ay. Ya me hacía falta algo frío. A casi un calor. ¿Cómo le hacen, don? Parece que aquí uno está en el infierno. A todos se acostumbra uno. Lo bueno es que ustedes no tienen por qué padecerlo. Nada más vienen de paso, ¿verdad? ¿Y qué? ¿De cacería? No. Eso es para matar las alimañas que le salen a uno en el monte. Hoy que llegamos nos echamos un caco mixtle. Dos plomazos. Nos mandaron los de puentes y caminos a hacer unos trabajitos. ¿En serio? ¿Y qué van a construir? Apenas estamos haciendo los estudios correspondientes. Y después, si se puede, hacemos la nueva carretera. ¿Y eso para qué? ¿Cómo que para qué? Viven hasta donde da la vuelta el viento. Para que les llegue más rápido el progreso. ¿Progreso? Hace muchos años llegaron unos hombres a decir que si cooperábamos íbamos a tener progreso. Pero nada de eso fue cierto. Ya ve cómo son los políticos. Luego prometen todo, hasta lo que no tienen. Esos no eran políticos. Eran unos infelices. Hicieron mucho de las suyas. Así que no tome mal que los de aquí no veamos a los fuereños con buenos ojos. Bueno, cóbrese, don. No, no, no. Déjenlo así. Cortesía de la casa. Gracias, don. Vámonos. Hay que empezar desde la loma para abajo. Vamos. ¿De la loma? Ya me imagino lo que se les va a armar a mis pobres ahijaditas. Pedro quiere pruebas y se las voy a dar. No, en serio, ya vámonos. Clarito vi cuando mataron a un hombre y lo metieron en esa bolsa. No, ya déjalo así. En serio, vámonos. Que te digo que es una persona allá adentro que mataron. Eso quieren hacer con nosotros. Ven. No es cierto. Eso es un cacomifle. Claro que no. Es una persona. y así quieren hacer con nosotras matarnos y meternos en estas bolsas. Te voy a dar todas las pruebas. ¿Te lastimaste? Es la prueba que me pediste. ¿Y eso qué es? El sangre de un hombre lo mataron. Yo te dije. Son los de la mano con ojos. ¿Y tú cómo sabes? Volvemos a salir. Están acompañó al campamento. Tenían al muerto allí en una bolsa. Yo creo que lo ejecutaron y lo tiraron a la basura así como un perro. ¿Tú lo viste? ¿Viste a su fulano? Claro que lo vio, pero ya sabes cómo es de collona. No. Yo le digo que es un cacomifle. No, claro que no. Miren, pues si las dudas ya no van para allá, ¿eh? ¿Y qué vamos a hacer? ¡Nada! ¿Cómo nada? ¿Quieres que nos maten? ¿Vas a esperar a que nos maten? Ya. Háganlo. Hago lo que siempre han hecho. Se esconden y se guardan ahí. No salgan, ¿eh? A mí ya me tienen cansado. Déjenme dormir a mí. Ya, vete para allá. ¡Vete! ¡Vete! ¡Ándale! ¡Vete! ¡Vete! Y prometiste que siempre nos ibas a cuidar. Pero no le hagas caso, ¿eh? Mañana tú y yo vamos a comenzar un plan. ¿Cuál? Vamos a preparar una venganza y por fin vamos a matar al enemigo. Ellas andan muy asustadas. Yo la verdad ni siquiera he visto estos fulano. Yo sí. Hace unos días hablé con el mero, mero de ellos. Dicen que vienen a hacer obras. ¿Y usted cree que así sea cierto? Bueno, pues puede ser. No lo sé. Pero... A mí me dan mala espina. O sea, ¿que usted cree que ellos son...? ¿Las locuraciones de tus hermanas? No, muchacho. No es para tanto. Nada más hay que tener cuidado, ¿eh? ¿Usted cree? Claro. Una cosa es la que ellas tienen en la cabeza y otra lo que es verdad. No les hagas caso. No sea que por sus locuras vaya a suceder una tragedia. Yo sé lo que te digo. ¿Y qué haces con esas agujas? Las estoy afilando para cuando vengan. Enterrárselas esas manos feas. Me estás asustando. Pues a mí no me tienes que tener miedo, hermanita. Buenas tardes. ¿Hay alguien en casa? Buenas tardes. ¿Hay alguien en casa? ¿Se fueron? Sí. Les dimos miedo. Nos salvamos. ¿Qué te pasa? Adi. Me picó. ¿Qué pasa? Me picó. Me picó. ¿Qué haces con ese alacrán en la mano? Pensaba avientárselos. Siento que me falta el aire. Eres una tonta. Ay, hermanita. Háblale a mi padrino. Dile que venga a ayudarme. No podemos salir allá afuera. Están ellos. No, no, no. Ayúdame. Ayúdame. Me siento mal. Voy, voy por la carretilla, hermanita. Sálvame. Sálvame, hermanita. Sí. Llamelo, hermanita, llamelo. Ahorita, hermanita, llamelo. 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 Llamelo, hermanita. Hermanita. Luz, despierta. Hermanita, despierta, por favor. Hermanita, por favor. No te veo mal. Luz. Solo es cuestión de esperar a que reaccionen. Muchas gracias por venir, doctor. Esperemos que con el antídoto no haya ninguna consecuencia. No, para nada. Con permiso. Tranquila, hijada. Tu hermana va a estar bien. Fuiste muy valiente a traerla hasta acá. En el camino me pasaron muchas cosas. Sí, 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 claro que sí. Pero ya es muy tarde. Esta noche se quedan aquí a dormir. Pero de verdad que es cierto, padrino. Sí, 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 sí. Ándale, descansa y no pienses en nada. ¿Esto qué es? Nos lo trajeron esos señores. ¿Qué dice? Es un documento de caminos y puentes federales. Solicitando facilidades para iniciar unos trabajos. ¿Y eso qué? Que los fuereños sí son los que dicen ser. Son trabajadores. ¿Y lo de la sangre? ¿Cuál sangre? Pues mis hermanas dicen que encontraron ahí donde están los señores. Esto es una bolsa con un cuerpo dentro. Aunque, bueno, ella dice que le veo cara de cacomistle. Y eso era. Era un cacomistle que mataron cuando llegaron. Ellos mismos no me lo contaron. ¿Será? Lo que le pasa a tus hermanas es muy delicado. Se te puede salir de las manos. Es momento de que mejor avises a las autoridades. Ay, padrino, pero ¿y si lo hago y luego me quedo sin ellas? Es lo único que tengo. Yo también las quiero mucho, pero es demasiado. No puedes carregar por tanto tiempo semejante cruz. No hay que esperar a que ocurra una tragedia para hacer lo necesario. ¿Comprendes, mijo? ¿Qué es esto? Tómala. Ay, no. Siempre has querido, Hernando. Tómala. No, no, debo. Con ella no vas a poder matar. ¿Dónde sacaste esa pistola? Me la prestó mi padrino. ¿Se la robaste? No. Ahora sí, cuando esos regresen se acabó. Los matamos a todos. Me duele en el alma, pero les voy a agradecer mucho si pueden venir a darse una vuelta. Estas muchachas me preocupan bastante. Ajá. Sí, señor. Muchísimas gracias. Mi pistola. No puede ser. Yo creo que fue Alma. Sí, Alma. Buenas, buenas. ¿Cómo le va? ¿Usted vive ahí? Pasamos ayer a dejarle un papel. Vamos a comenzar a trabajar una obra y necesitamos hacer una zanja ahí en frente de su casa. Está bueno. Los voy a matar. Tranquila, tranquila, no pasa nada. No nos van a volver a hacer daño. Mi hermano no nos pudo defender, pero yo sí. ¿Y de qué habla? Los voy a matar. Espérate. Y los dos, lo que tú crees. Nos quieren engañar, son como brujos, pero a mí no me engañan. ¡Abel! ¿Qué te deja eso ahí? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? No nos van a engañar. ¡No! ¡No! ¡No nos van a engañar! ¡No! ¡No nos van a engañar! ¡No me deja loca! ¡No, no nos van a engañar! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No nos van a engañar. No nos van a engañar. En la mañana di parte a las autoridades. Prometieron venir cuanto antes a apoyar. Podrían venir hoy. Sí, padrino, pero se las van a llevar. Es lo rico que yo tengo. Y por eso es necesario que las vean, que las revisen gente que sepa y que ellas estén mejor. Por favor, procura que ellas estén tranquilas cuando vengan los de la Fundación Posprosalud Mental. ¿Quiénes van a venir? ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Ya! ¡Vámonos para allá! ¡No pregunten! ¡Ya! ¡Vámonos para allá! ¡Va a venir nadie! ¿Por qué guardas esas cosas? ¡Vamos a salir! ¿Nosotras nunca salimos? Pues ya es hora de que lo hagan. ¿Nos vas a entregar con los de la mano, con ojos, verdad? No. Van a pedir unas personas a ayudarlas. ¿A ayudarnos a qué? Miren, ustedes están mal. Van a ayudarnos a todo eso, lo que ven, lo que dicen, lo que escuchan, para que se les quite. No es cierto. Ellos te engañaron. Tú nos quieres entregar. Pero antes yo me voy a matar. ¡Yo me voy a matar! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, cálmate! ¡Ya! ¡Eso no existe! ¡Ya deja eso! ¡Ya no existe eso! ¡Ya! ¡No se la mano si existe, pues! ¡No, Alba, no! ¡Mira! ¡Abran! ¡Vinimos por ustedes! ¡Váyase! ¡Lárguense! Vino la mano con los dos, con nosotros. Tú prometiste que nos ibas a cuidar. Sí, perdóname. Que no nos ibas a cuidar. Perdóname, yo lo prometí. Perdóname, perdóname. Perdóname. Nosotros somos representantes de la Fundación Voz Pro Salud Mental. Solo estamos aquí para ayudarlas. Muy bien. Muchas gracias, muchachas, por cooperar para poder revisarlas. ¿Dónde está mi hermano? Sí. ¿Dónde está Pedro? Él está bien. Está terminando de llenar el papeleo de ustedes. Pronto podrán verlo. No, yo quiero ver a mi hermano. Van a poder verlo. Por favor, tráten de descansar mientras tanto, ¿sí? Ellos son de los malos. Los trajeron aquí para matarnos. A mí no me engañan. ¿Cómo las encuentran? Tras 30 años de encierro, puedo decir que esperaba que estuvieran en peores condiciones. Se ve que han tenido muchos problemas físicos y de salud por el encierro. Aunque no encuentro ningún padecimiento crónico degenerativo. ¿Y mentalmente? Por ahora no me atrevería a dar un diagnóstico. Hay que hacer estudios pertinentes y a conciencia. ¿Alguna otra observación? Lo único que por el momento puedo agregar es que son como niñas, con una edad mental no mayor a los siete u ocho años. Qué terrible. Es muy probable que la respuesta al desorden mental que las tuvo encerradas la encontremos justamente en el acontecimiento desarrollado durante esa edad. Hay que trabajar mucho con ellas. Mucho. Prácticamente hay que comenzar de cero con ellas y determinar qué las hizo decidir estar encerradas por 30 años. Muchas gracias, doctora. Sus hermanas ya están canalizadas y recibiendo atención profesional. Está bien, ¿no, padrino? Claro que está bien. Oiga, señor, Pedrito tiene muchas dudas. Sobre todo tiene mucho miedo. ¿Miedo? ¿A qué? Él piensa que podrían meterlo a la cárcel. No vayan a pensar que tuvo a fuerza encerradas a sus hermanas. Es claro que usted de ninguna manera las tenía contra su voluntad. Al contrario, en lugar de sentir miedo, debería sentirse orgulloso. ¿Orgulloso? Sí. Por supuesto. Mire, usted hizo todo lo que pudo para sacarlas adelante. Es evidente que por todos estos años de encierro y el temor a perderlas, usted no dio aviso a las autoridades. Pero también, por amor a ellas, es necesario pedir ayuda. Entonces, ¿estuvo bien lo que hice, padrino? Claro. Claro que sí. Ahora a sus hermanas se les va a poder dar la ayuda que necesitan. ¿Qué? Yo nada más quiero que sean felices. Pero hay algo que yo ya no entiendo, padrino. Ellas estuvieron encerradas en su casa y ahora... ¿van a estar encerradas aquí? Es solo temporal. Y si usted lo decide, es usted quien puede elegir si sus hermanas se quedan o no en la clínica. El fuerte evento traumático atestiguado durante la infancia desencadenó la esquizofrenia que padecen desde hace 30 años. Entonces, ¿se trata de esquizofrenia? En efecto. Los síntomas son inestimables. Falta de percepción de la realidad, alteraciones en la percepción, alucinaciones tanto auditivas como visuales, reducción de las actividades de relación. ¿Un trauma puede desarrollar esquizofrenia? En este caso, así fue. El trauma fue de tal magnitud que provocó ese desorden en ellas. Ese temor terrible a la mano con ojos, las alucinaciones, escuchar voces, las reacciones violentas, preferir el encierro, son síntomas inequívocos. El hermano estuvo presente en el mismo evento dramático. ¿Por qué él no desarrolló la esquizofrenia también? Él entonces ya era un adolescente, tenía mayor madurez mental. Entonces, ¿él está completamente sano? Es evidente que ha perdido capacidades intelectuales, pero ha sido para solventar las necesidades de sus hermanas. Digamos que él, entonces, solo padece cierta inmadurez. Moderada. No me preocuparía tanto por él. Son las hermanas, sobre todo Alma, la que presenta una esquizofrenia más intensa, por decirlo de alguna manera. Bueno, si ese es su diagnóstico, ¿qué hay que hacer con ellas? Hay que comenzar cuanto antes con terapias, muy probablemente medicamentos, e intentar en la medida de lo posible integrarlas a la sociedad. Esa es nuestra misión, integrarlas a la sociedad. Aunque después de 30 años de encierro, no creo que sea fácil. No, no lo será, pero debemos intentarlo por ellas. Ya han tenido demasiado. Hola. Pedro. ¡Si veniste, hermanito! Pues es que hasta ahorita me dejaron venir. Te vendré bonitas así, limpias. Es que nos dijo la doctora que si nos bañábamos y nos cambiábamos, ya íbamos a poder verte, pero la hermanita no quería. Bueno, y cumplió, aquí estoy, ¿no? ¿Y tú, Almita? ¿No me dices nada? Traidor. Nos entregaste con el enemigo. Aquí nos van a hacer experimentos bien feos. No. No, no es cierto. No, no es cierto, Almita. Mira, aquí nos van a ayudar y ya no van a sentir, ni han de a ver, ni a todas esas cosas de la mano con ojos, ya no lo vas a ver. Te miras, Almita. Todo eso sí existe, existe, y lo oímos y nos va a perseguir y nos van a matar. No, 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 no. No, yo ya no quiero nada de eso. Yo ya no quiero ni pensar, ni oír, ni ver todas esas cosas. Yo ya quiero que se vaya todo lo malo. ¿Y tú, Almita? ¿No quieres también eso? ¿Ya no ver ni sentir esas cosas? Pues, sí. Pues, ahí está. Tiene que quedarse y tomarse sus medicamentos y todo lo que dice la doctora. Háganle caso. Pero si, si crees que, que no venían ya los de la mano con ojos. No, ya no, Almita. Vas a ver. Pero tiene que quedarse y hacer todo lo que les digan, ¿eh? ¿Yo? Yo voy a venir cuando, cuando pueda. No los voy a dejar, ¿eh? Pero es que no, nos van a hacer daño. No, no. No, háganle caso. Me gustaría saber qué es lo que ven en este cartón. Yo veo una flor. Alma. Yo veo sangre. Muerte. ¿Eso ves? Sí, solo veo eso. Me dijeron que ustedes saben tejer muy bonito. Sí, hacemos ropa. ¿Y también saben leer y escribir? Sí. Bueno, yo más o menos. No, no es cierto. Tú no sabes nada. Bueno, si quieren, en este lugar también podemos enseñarles a leer y a escribir. Es cierto. No se haga, usted no nos quiere ayudar. Nos quiere matar. También es de esos malditos de la mano con ojos. Alma, yo sé que ellos existen. Existen en tu mente. Pero si tú quieres y pones de tu parte, se van a ir para siempre. Ellos no se van a ir nunca, nunca. Nos van a seguir siempre. ¿Te gustaría que se fueran? Sí. Sí, por favor, quiero que se vayan. Si no, yo me los saco de un golpe de la cabeza con un balazo. Te prometo que así será. ¿Qué es lo que se va a hacer? Alma, Alma. Alma, Alma. Alma, Alma. Alma, Alma. La esquizofrenia muchas veces es una condición que persiste toda la vida, pero también hay quienes se recuperan de ella. Esperamos que sea el caso de estas dos hermanas. ¡La soltaron! ¡La soltaron! ¡La soltaron! ¡Vaya! ¡Bravo, bravo! Respiren profundamente. Quiero que dejen fluir todo lo que sientan. Que identifiquen con claridad si se trata de alguna emoción o un sentimiento de tristeza, de ira, de alegría. ¡Gerardo! Si mi clase le da flojera, ¿por qué no se larga? ¡Gerardo! ¡Gerardo!